¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando una nueva ley que la FIFA quiere empezar a implementar y que puede llegar a cambiar este mercado de pases y el próximo por completo. Vamos a estar hablando acerca de qué trata la norma, a quiénes afecta, cuál es la historia de por qué se quiere empezar a implementar, cuál es lo que estaba pasando y la situación que la FIFA quiere regular y cuáles podrían ser las consecuencias inmediatas que, como les digo, podrían impactar directamente en el mercado de pases y dónde van a terminar algunos jugadores o quizás qué operaciones que se pensaban más a futuro se terminen acelerando para este último mercado. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que también me sigan en las redes sociales y en los canales secundarios que tienen todos los links en la descripción y que ahora sí arrancamos con el video. La FIFA tiene en mente a partir del 1 de julio del año 2022 implementar una nueva ley o una nueva regla dentro del mundo del fútbol, la cual obviamente, una vez que esto se sancione y que termine siendo parte del protocolo de la FIFA y de las reglas de la FIFA, va a ser obligatoria absolutamente para todos los jugadores y para todos los equipos y obviamente esto se transpola a todas las federaciones y cada una de las ligas. ¿Cuál es básicamente la idea que igualmente ahora vamos a profundizar? Desde el motivo, desde el desarrollo y obviamente las consecuencias que puede tener. La idea es evitar que los agentes, abogados, que los familiares de los futbolistas o cualquier persona que ejerza su representación, básicamente que sea el representante de ese jugador, que sea el agente que termina siendo el que intercede en cada una de las negociaciones, terminen haciéndose millonarios o cobrando muchísimo dinero por cada uno de los traspasos en los cuales se involucra ese jugador. ¿Cuál es la situación actual que la FIFA quiere corregir? Bueno, actualmente no existe ninguna ley impositiva que termine regulando lo que son las comisiones de los agentes. ¿Esto qué quiere decir? La FIFA tiene una serie de recomendaciones que le hace a los agentes, a los jugadores y a los equipos, que esa comisión que tiene cada uno de los representantes de los jugadores no exceda el 3% de la operación. Sin embargo, esto es prácticamente utópico si tenemos en cuenta la gran incidencia que han tenido los agentes hoy en día, que son los que realmente terminan decidiendo el futuro de los jugadores y la cantidad de dinero que se han llevado. Para que se hagan una idea, la última temporada que está por terminar, esta del año 2021, los agentes de jugadores han cobrado cerca de 450 millones de dólares en comisiones, lo cual es una locura si tenemos en cuenta que, según la FIFA, tendrían que cobrar solamente un 3% de cada una de esas negociaciones. ¿Qué es lo que ocurrió para que esto se termine descontrolando, por decir de algún tipo de manera, o para que los agentes cada vez empiecen a tener cada vez más incidencia dentro de las negociaciones? Bueno, desde el año 2015, la FIFA decidió desvincular a los agentes del grupo Football Family. Bajo este manto en el cual en ese momento lo tenía la FIFA, los agentes básicamente dependían también de la FIFA, es decir, que ellos los regulaban y los controlaban. A partir de este momento decidió que cada una de las federaciones individualmente controle a los agentes en los cuales intervienen las negociaciones que tienen que ver con jugadores y equipos de esa federación. Esto hizo que se pierda ese excesivo control y a fin de cuentas empiecen a sumarse un sinfín de agentes externos que no tenían nada que ver antes con el mundo del fútbol y que dieron la oportunidad de meterse porque ya la FIFA no estaba involucrada y los empezaba a regular. Desde ese momento, como la FIFA no puede intervenir en las negociaciones club-jugador, como les dije, se descontroló todo y los agentes empezaron cada vez a tomar más preponderancia en las negociaciones y cada vez a manejar más dinero. Viendo que esta idea no salió bien, claramente, de haberse desvinculado a los agentes, para recuperar el control se comenzó a armar una nueva norma, se empezó a redactar y a pensar los puntos importantes que iba a tener para volver a buscar a introducir a los agentes dentro del marco de la FIFA a través de un nuevo organismo que gestione los pagos. La idea que va a tener la FIFA o lo que quiere implementar a partir del 1 de julio del año 2022 es que los clubes, en vez de abonar la comisión que le correspondería a la gente por haber sido parte de la negociación directamente a la gente, que ahí obviamente no se puede meter la FIFA y el monto puede llegar a ser muchísimo, la idea es que los equipos por obligación le tengan que pasar ese monto a la FIFA y la FIFA recién actúe como intermediario y se lo pase a la gente, representante o como le quieran llamar de cada uno de los jugadores. Además de eso que quiere implementar, el máximo que podrían cobrar por comisión o en realidad por negociación sería de un 6%. Ese 6% podría estar compuesto por el 3% del monto de la venta sumado a un 3% del salario que va a cobrar del contrato que firme. Además también lo que quieren corregir es que la negociación en realidad los contratos agente-jugador pasen de 2 a 3 años. Así durante más tiempo el jugador queda ligado a la gente y no se dan esas operaciones quizás express en la cual el agente aparece, es por una operación el representante y después desaparece y no tiene nada que ver con ese jugador. Ahora bien, ¿cuál fue el punto de conflicto de todo esto? Vamos a ejemplificar posiblemente con uno de los representantes más conocidos y más importantes del mundo como es el caso de Mino Raiola. Para que se hagan una idea, Mino Raiola fue el que intervino en la negociación porque es el representante de Paul Pogba cuando pasó de la Juventus al Manchester United. Esa negociación en ese momento fue el fichaje más caro de la historia del fútbol y estuvo, más o menos, tasado en unos 105 millones de euros. Ahora bien, de esos 105 millones de euros, Raiola cobró 48 millones de euros de comisión. Obviamente por haber gestionado toda la operación y porque Pogba era un jugador requerido por otros equipos y de esta forma se aseguraba en Manchester United quedarse con el jugador. Pero estamos hablando de que prácticamente sobre los 105 millones cobró un 50% del valor en comisión. Lo cual es una locura y lo que claramente la FIFA quiere que termine. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre o cuál es el punto de conflicto que tiene que ver con esta norma que les estoy ejemplificando? ¿Tiene sentido, por ejemplo, para Mino Raiola, que actualmente es el agente de Haaland, otro de los jugadores, si no es el jugador más buscado del mercado de pases, vender a un futbolista como Haaland? Vamos a poner un ejemplo en 100 millones de euros, de los cuales solamente, si vamos al 6% que le daría la FIFA, recibiría 6, estamos hablando de que por ese mismo dinero recibió 48 hace 4 o 5 años y hoy la FIFA solamente le daría 6, lo cual obviamente no le sirve para nada. La FIFA, si bien da dos caminos, uno es ese 6% que les comenté, que es a través del 3% con sueldos y el 3% de la venta y el otro es directamente un 10% definitivo sobre la venta. A lo sumo podría cobrar 10 si lo venden 100 millones, pero claramente es un monto irrisorio, al menos para la gente, es un montón de plata, comparado con lo que venían cobrando. Sin duda todos los agentes del fútbol están atentos a esto y si se termina de confirmar, están pensando una demanda en la cual van a tener que demostrar que esta medida que quiere tomar la FIFA no es legal y que obviamente termina yendo contra el libre mercado y la libre circulación de servicios y de compras. La idea acá obviamente sería ir directamente o recurrir frente a lo que es el Tribunal de Funcionamiento de la Unión Europea. Que este funcionamiento, o en realidad este tribunal, ya lo hemos visto que ha fallado en algún otro momento, por ejemplo en el famoso caso Bosman, por lo cual este podría llegar a ser un caso que podría asentar jurisprudencia a futuro. ¿Cómo se puede llegar a afectar el mercado de pases con esto que se está pensando? Bueno, como les dije antes, esto recién empezaría a aplicar a partir del 1 de julio del 2022, es decir, faltan 6 meses. Todo este mercado de pases y después tienen todo el tiempo que falta también para poder firmar el contrato antes y que después el jugador se termine traspasando. ¿Qué es lo que podría pasar o lo que creen muchos que puede pasar? Que si los agentes saben que va a pasar esto, van a empezar a vender los jugadores ahora. Los van a traspasar, van a cobrar la comisión que quieren porque la FIFA no les puede decir nada, porque la norma todavía no entró en vigencia. Y así, por ejemplo, Haaland, que es una de las figuritas más buscadas del mercado, se podría ir del Dortmund, que ya hay varios indicios de que el futbolista se puede ir a la Bundesliga, y podría recalar en el Barcelona o en otro equipo que lo quiera. Y así con muchos jugadores que quizás se pensaba en venderlos más adelante, pero que todo esto lo podría acelerar y podría hacer que tengamos un mercado de pases bastante movido. Así que no hay mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que como les digo siempre, dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y también en los canales secundarios que tienen todos los links en la descripción, y que yo los veo mañana en otro video.